No me pregunten por qué tengo así los ojos Que no me importa si el mundo se va a acabar Que no me tengan compasión Lo busque solo y solo Muy solo Tendré que llorar Ay, tu dolor Te pareces al amor Me quedé cuando te fuiste Me rompiste el corazón Tu dolor Se cierra el aparador Cuando pasen por mi casa No me busquen que no estoy Que me perdonen Que me perdonen yo le pido a mis amigos Traigo una tusa que no he conocido igual Si un hombre sufre debe seguir su camino Y solo Y solo Muy solo Tendré que llorar Ay, tu dolor Te pareces al amor Me quedé cuando te fuiste Me rompiste el corazón Tu dolor Se cierra el aparador Cuando pasen por mi casa No me busquen que no estoy Y la descubre sentada a la hora de la cena Y la imagina con él rodando en una playa Se duerme al amanecer cantándole a su pena Y se derrumba saber Que ya no está en su cama Ay, tu dolor Te pareces al amor Me quedé cuando te fuiste Me rompiste el corazón Tu dolor Se cierra el aparador Cuando pasen por mi casa No me busquen que no estoy Déjenme sufrir Déjenme llorar Déjenme decir lo que yo siento Déjenme llorar Déjenme sufrir Déjenme pensar lo que yo siento Déjenme llorar Sincronización